Así es, ahora le platicamos el chisme del momento, se podría decir, Bárbara Mori, a quien se le ha visto muy acaramelada con un hombre por ahí, el cual se parece mucho a William Levy, con quien en algún momento tenía, se le llegó a vincular, lo cual también nunca pues se terminó de confirmar. Esto viene después de que tronó con Beto Cuevas, el ex integrante de La Ley, y ahora pues bueno, sin duda, ya lo vuelvo a la hilacha, él, a Bárbara Mori, han dado con varios. Sí, han dado con varios, pues entre ellos, José María Torre, Beto Cuevas, la estamos viendo ahí en pantalla, también Manolo Cardona, y fíjate que a través de su Twitter, bueno, pues ella no se cansa de mostrar el amor que siente, escribió, el corazón es el lugar donde puedes perderte o liberarte de cualquier sentimiento que pretenda hacerte esclavo. En un segundo tuit puso, el amor hay que celebrarlo cada día de vida, sin embargo, gracias a un día como hoy, muchos recuerdan que el amor existe, ándale, Manolo Cardona también anduvo en sus que veres, un hindú, Britique, Roshan, creo que se llamaba, Sergio Mayer, no, si te digo. No, si la lista es larga, pero pues me encanta que siga creyendo en el amor, eso es válido para cualquier ser humano. Ya ha vivido, qué bueno, qué bueno, bien por ella. Que le dé bueno, ¿no? Oye, y hablando precisamente de William Levy, les platicamos que el actor, pues bueno, va a participar en la nueva temporada de Dancing with the Stars, que es un concurso de baile de la ABC, que arranca el próximo 19 de marzo, y bueno, pues el actor va a ser pareja de Sheryl Burke, que es bailarina profesional. En el perfil del actor de la página oficial de la cadena de televisión, lo llaman The Latin Hostie, o sea, el latino candente, además de que lo destacan como luchador que ha hecho con trabajo su nombre en México. Participan en nuestra nueva temporada, Cherry Shepard, que es conductora de The View, también Roshan Fagan, pues que es actor de Disney, la actriz Melissa Gilbert de Los Pioneros, la actriz Martina Navratilova, y bueno, pues también la conductora María Menuros. También por ahí el actor Jalee White, quien es Urquil en aquella serie de Family Motors, ¿te acuerdas? Claro, claro. El actor Jack Wagner también, la cantante Gladys Knight, el cantante de pop Gabin and DeGrow, y el jugador de la NFL Donald Driver, todos ellos participarán en esta nueva, pues, etapa de Dancing with the Stars. Oye, este va a ser un par de aguas muy grande para William Levy, porque, pues, además de que ya participó en el video de Jennifer López, que ya lo conoce mucha gente a nivel internacional, de verdad siento que le van a salir mucho más oportunidades con esta oportunidad. Después de todo esto, yo dudo que regrese a nuestro país, a nuevos proyectos en México, seguramente se va a quedar allá en Estados Unidos, por lo menos intentándolo un buen rato, seguramente lo logrará. Pues, le va a ir bien, está muy guapo el muchacho. Ande usted. Platiquemosles ahora acerca de Pablo Montero, quien se encuentra, bueno, contentísimo y claro, acaba de convertirse en papá por tercera ocasión, ahora de una niña, fruto de su relación con su guapa esposa Carolina.